¡Súbala, gente! ¡Vamos! ¡Súbala! ¡Ve con Bluffer de King! ¡Nadie! ¡Oh, ni gramante! El mozo de casa tiene... De cuadra, el mozo de casa. El mozo de cuadra tiene trabajo duro en la habilidad. No sé qué será. Trabajo duro como un esclavo. Saco de viaje, sí. Saco de viaje, pelotudo. Saco de mierda. No, respetá. No, como... Está loco, flaco. Perde como arquero. Secundario, negro. Full oscuridad. Bueno, estoy. ¿Para? ¿Y esto? Bueno, acá es nuevo. Tenés cinco puntos. Podés comprar hasta cinco puntos, digamos, ¿no? Barba de Dios. Siempre. Y el bota ligera me da más cinco de evasión. Inmunidad en marañar. Mirá qué... ¡En vez de una barba! ¡Sos desagradable! Pará, igual también hay bolsa de oro. Pero el oro me parece que no, porque es diez y la barba sale dos. O sea, es más... Me compro una barbita también. Me compro... Te tenés que elegir una perk también, de las que arriba son free. Habilidad ansia. ¿Y con cuál se ve? ¿Con shift? ¿Con cuál se ve? ¿Qué hace? No, no sé qué son. Googleá o que alguien nos diga. Porque no sé lo que es ansia. Ah, bueno, acción secundaria te la puedo explicar. Escuchame, acción secundaria es una nueva mecánica que básicamente lo que es moverte en el tablero durante una pelea es una acción secundaria. Comerte una planta es una acción secundaria. ¿Sí? Uh, ágil es buena. Entonces, bueno, más uno, bueno, es más posibilidad, ¿no? Eh, ágil es buena, ágil es buena. El resto no sé bien qué hace, pero hasta piola. Yo aporto una barba también. Talentoso, buenazo, amigo. Mastrea todo. Sí. Escuchame. Para vos, vos te elegiste la que te da uno... Vos te elegiste la que te da un extra de... Una acción. Capaz que igual puedo cambiar, no sé. Y si querés cambiarla, a mí me rinde mucho esa. Necesitaríamos saber qué carajo es ansioso, boludo. A mí me rinde porque yo no puedo mover. No testeamos. Ágil me rinde porque como soy el tanque me puedo mover y me puedo curar. Pero, para, para, para. ¿Y vos decís eso o apoyo, rata? Que vos sos melee y apoyo no está mal. Apoyo a distancia, eh, siendo melee. Pero él pega melee, boludo. No, no, apoyo a distancia es en el tablero. ¿Te acordás cuando te tomaba uno más de distancia? Ah, ahí está, ahí está, pará, pará. Mirá, elegís la habilidad y a la derecha te sale donde dice el nombre, a la derecha te sale qué hace. Ansioso dice, los ansiosos tienen 25% de probabilidades de golpear primero en combate. Ah, bien. Ah, bueno. Y hay que verlo. Para el mago que generalmente pega en área está bastante peor. Ah, bueno, no, bueno. Pará, tácticas, capaz que me deja ordenarlos antes de empezar la pelea, a ver. ¿Qué hacer? Los estrategas tienen la habilidad de potenciar una casilla de combate con poder de ataque incrementado y probabilidades, pará, de golpe, qué es el chico. Pará, pará, apoyo está muy gode. Te permite sumarte una pelea a uno más de distancia. Claro, eso te decía. Es en el tablero. Yo ya lo tengo como mi pasiva. Yo tengo apoyo por mi arco. Los filósofos reciben uno de concentración y la habilidad de eureka. Restaura toda la concentración al subir de nivel. Está buena. Tiene la habilidad de potenciar una casilla de combate con poder de ataque incrementado y probabilidad mejorada de golpe. Para mí, táctica es más para rata y filósofo más para duende, porque duende con concentración hace un desconche total con área, boludo. No, sí, voy con filósofo. Tengo saco de garcha. Chicos, esto es beta cerrada, ¿sí? De momento no refleja lo que va a ser el juego en completo, digamos. Pero es así el juego. Pero el juego va por ahí, sí. Lo que van a notar es el cambio en el combate que es maravilloso. Bueno, sí, tenemos que ir ahí, ¿no? Tenemos que ir ahí, ya se sabe. Salimos acá. Te re cerquita, boludo, no. Bueno, primero y principal, algo va a aclarar, duende, si llegás a tocar botón derecho gastás una concentración en movimiento. Así que atento, no toques. Bien, pará. Estoy con una banda de especies y esto después igual va muriendo. Gasté una. Sí, sí, yo tengo bien ahora 60. Tenemos, si tocan shift en la ciudad, les puede mostrar qué misiones hay. Tenemos una de 40 de oro, 30 de oro. Experiencia 12 al grupo me gusta, ¿eh? XP no está mal, ¿eh? Me gusta. Sí, a mí también. Prefiero a 30 de oro. Sí, 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 yo también. ¿Rata, estamos de acuerdo? Sí, yo estoy para... Sí, igual, por más allá votan ustedes, así que... Vale. Bien. Me sirve, ¿eh? Me sirve experiencia. Full level, boludo. Full leveling. Hay que ir abajo a entregar una misión y arriba a buscar la otra misión. Me voy para arriba, que yo soy el que más movilidad tiene y es el lugar más lejos, ¿les parece? De una. Dale, voy tirando. ¿Derecha o...? Derecha, sí, sí, derecha, derecha. Eso quiero decir. ¿Acá llegan a entrar? Mirá. Ah, con clic en la ruedita. Esa de acá arriba, si peleo, entran. O alguien entra, al menos. Así que si quieren... Vamos, el que tiene apoyo, boludo. ¿Quién tiene apoyo de los dos? No, creo que deberíamos entrar. Creo que no entra nadie. Mirá, yo apoyo el mouse y se pinta la ciudad. Ah, por mí. Porque tengo apoyo, claro que, boludo. Eso es vos, eso es vos. Bueno, no, tiro derecha, tiro derecha. Igual es su madre. Vamos a probar, vamos a probar. Sí, la voy a hacer concha. La voy a hacer concha. Va a hacer el orto. Mirá, ahí entró. ¿Quién entró? Carlos entró. Le hago emboscada, 65%. Ah, nos ganó la... Chicos, GG. Perdimos. Perdimos. Empezamos a mano. Estuvo bien, eh. Estuvo bastante bien. Estuvo piola. Hasta acá estuvo bien. Puta, recuerdo lindo, eh. Bueno. Apa, pegado ese. Está el mismo. No, se protegió. Pegás vos. Ok, déjame ver qué tengo. Perforan. Bueno, pegale para sacar el protecti. Pegás uno. Sí, sí, pegó uno. Estuvo bueno el fordekin igual, eh. Muy bueno. Les hago protección. Listo. Y ahora te toca a vos. Bueno, le meto. Eh, ráfaga, ráfaga de zona, dice. A ver. Ráfaga de zona. Ráfaga de zona. Pegá esos cuatro, mirá. Y pega menos, ¿no? Ráfaga 3 a 8. Moverse, huir. Fíjate algo. ¿Ves que al lado de donde dice Duende Carlos tenés un rombo y un cuadrado? El cuadrado es secundaria. La acción secundaria. Y fíjate de moverse es secundaria, ¿entendés? Huir, equipar armas, saltar turnos. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. ¡Pumba! A ver. Esperá que leo. ¡Euu! ¡Euu! Una puta madre. ¡Euu! Tengo sed y concentración, amigo. Estoy como... Igual vos tanqueás, mate. Tranquilo. Sí, la concha de tu madre, Carlos. Estás full tanqueado. A ver si le empezás a pegar. ¿Por qué pego por uno? Porque te bajó el ataque, boludo. No, amigo. No haces nada. Dale, mate. Como siempre. Bien, 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 bien. ¿Qué más pegué más que vos, boludo? Ahí está. Ahí lo mato. Perfecto, lo mata. Lo mato. Es perfecto. Si sacas bien, lo matas, dale. Es perfecto. Es perfecto. Bien, bien, bien. Ah, tengo que hacer todo, chicos. Eso. Si no le pegaba el crítico, no lo matabas, ¿eh? Mirá cómo leo, mirá cómo leo, mirá cómo leo, mirá cómo leo. Eh, pará. Te paso todo el oro a vos que todavía seguís en la ciudad. Ah, sí, se muere por un nada, muchacho. Agarra. Fijate acá arriba. Ves que ahora, arriba de los íconos nuestros, tenemos el ítem en cuestión que estamos por agarrar. Como que te muestra cuántos tenemos cada uno. Está muy bueno eso. Un quality. Eh, ¿qué son estas que hay cerritos, boludo? ¿Qué es eso? No, es parte de la ciudad. Es parte de la ciudad. Ah, ok. No hay nada para lutear ahí. No hay nada, no, no. No hay para cogerse una oveja en invierno, nada. Claro. Si toca shift y no te aparece nada es porque no... No sirve para nada. ¿Vos qué? Ay, no puedo. Bueno, me quedo ahí, ¿eh? Bueno, vamos para abajo, Rata, entonces. Está, yo voy para abajo. ¿Quién va? Ah, tengo 34 pesos igual. Y compren, compren cositas a ver si hay algo. Bueno, yo les pasé todo el oro al Carlos. Eh, a ver qué hay. Mercado. Hay una barba por 12. ¿Cuántos saqué yo de plata? Tengo cuatro, amigo. No tengo nada, de guita. El que tiene mucha plata es Rata, que tiene 30. Y no está mal. Rata, tenés un anillo de dos de fuerza que no está mal. No, pero yo prefiero vitalidad en vez de fuerza. Ah, ok, ok, ok. Una túnica que está linda. Y la túnica está linda. La toca... Pero hay una masa que pega por vitalidad. Ojo, ¿dónde está? A ver, garrote. De 3 a 10. Eh, está lindo, ¿eh? El garrote, ¿eh? No está caro, amigo, 16. No. Ah, la misma pega por vitalidad igual. ¿Y cuánto pega? A ver, el tuyo. 4 a 9 con 4 de tirada. Y este son 3 a 10 con 3 tiradas. Eh, no es tan buena tampoco, ¿eh? No, para eso. O sea... No es tan buena, no es tan buena. Voy hacia abajo. Voy hacia abajo. Voy a despektear por acá. A ver qué hay. Hay un chaboncito, una bruja. La activás vos, rata última, ¿eh? Bueno. Uh, el escudo este es godo. Y pasó. ¿Dónde estaba? ¿Arriba a la derecha? No, a la derecha. Ahí está. El rata. Qué lindo, el farrequín, viejo. ¿Vos tenés escudo, duende? No. No, amigo. Soy un mago. Con un libro a dos manos. Pero... Ah, ¿es a dos manos o qué? Me imagino que sí, pero para dónde... ¿Cómo veía mi... Mi equipment? Ah, yo te puedo ver. Libro, polvoriento. Sí, es a dos manos. ¿Cómo es? ¿Cómo es para verme, boludo? Eh, abajo que hay un... Abajo hay una mochilita. Abajo a la derecha. Con la I, si no. Ahí está, ahí está. Libro, polvoriento. 3 a 8, pega. Es a dos manos. Me la voy a quemar un escudo. Uh, tengo una pipa igual. Pipa antigua que no hace nada. Tremendo. No, sí, no hace nada. De hecho, la pipa encontramos muy al final con Rata donde comprarla. No es como antes que te la venden en cualquier lugar. La de la Paz. Muy bueno este escudo, boludo. Me lo compro yo. Cómprate la Nal. Laborín, gracias por los 29. Papá, muchísimas, muchísimas gracias. Nailus, gracias por los dos. Aguluján, gracias por los 15. Alexcipio, gracias por el Prime. Bienvenido a la comarca. Papá. Y Mr. Surly, gracias por los 15. Si Rata, por ejemplo, tiene un escudo en su mano y vos en el combate estás en la grilla de atrás de él, no te pueden atacar. Ah, tremendo. El positioning gold. Claro. Mejoraron ahora el tanque. Sí, tiene más utilidad. Uh, ¿lo puedo atacar a la vieja? No, no llego. ¿Qué no llego? La hacemos mierda. El for the king. ¿Cómo decís? Tan manija al pedo, me parece. Muy manija, muy manija. Acá el tiempo vale. Uh, ¿quién peleamos? Dale, Rata. Cubrime, boludo. Ponte adelante. No pasa nada, pa. No, igual nos comienza a separar porque te es mago. Tranqui. Luego, concha. Ahí va. Un guardia nerviosa. No pegue, hija de puta. No pegue tanto. Dos de damas. Necesito un libro. ¿Quién me compra? Igual es porque tiene cuatro de defensa mágica, el bicho. Bicho de mierda. Pero lo que se lo, concha. Vos lo tenés que hacer, concha, amigo. Vos lo tenés que hacer, concha. Rata. Pará. Bien, bien. Bien separado, bien separado. No la duda que tiene un área, te hijo de puta. Mirá. Tomá. No, bueno. Rata. Pero la concha de la vieja. Está joven la bruja, ¿eh? Pero, boludo. Esta puta, boludo, te está rompiendo el orto, rata. Ahí vamos. No me gusta mucho eso. Eso es, dale. Bueno, bueno. Tuya, rata. ¿Estás seguro? Escuchá, la vieja me esquivó. ¿Estás seguro, vieja? Es tuyo. Me la conté. Yo la remato, yo la remato. Tácticas. Ah, es random. ¿A dónde tiraste? Eso. No, lo tiramos. Ah, es random. Bueno. Todo inútil, rata. Pará, y moverte es un solo casillero, ¿no? Un solo casillero, sí. Ahí va. Pero mirá si justo sale al lado. Sí, señor. Uy, la vieja como cayó. Chao, vieja. Puta, chao. Bueno, bueno, bueno. No da lo para vos, la vieja. Ah, no, da lo para vos. Está tu escalado acá. A ver, acá está tu escalado. La vieja tiene tu escalado. No, no tiró nada. No tiró nada. La vieja puta, nomás. Estaba en mi escalada, de verdad. ¿Por qué tengo un...? Ah, usó una consensión al pedo. Mira, tiene un... Sí. Bueno. Trae a este. Baja acá, boludo. Ya está. Y que él vaya... Pasale todo el oro, pasale todo el oro. Pasale todo el oro al Carlos. La pérdida. Que él vaya a la City. Todo lo que tenga que vender, bla, bla, y vos ya movete al cero. Está, te voy a dar un Panax también. Panax. Un Pene. ¿Querés un Pene? ¿Querés un Penex? Ayer por culpa de un Penex. Casi... Ah, ayer de hecho creo que... Todo el declive fue por... Mirá, encima bonito día. Bonito día, pa. Qué lindo día hoy, eh. Lindo día. Bien, rata, bien. Ese es el movimiento que necesito en un tanque. Impresionante. Así goblina ahí rompiendo los huevos. Yo estaba acá durmiendo con los cerdos un ratito, eh. Disculpenme. Era mi hora... Mi hora de descanso. No, pero yo me voy para la derecha a hacer la misión, boludo. Bueno, andá, andá, andá para la derecha. Mirá cómo baila, boludo. Me cae como el orto. Paso. Y está para ir a cojérselo al goblin ese, eh. Tenés una... Me va acá. En el uno. Eh, le sacamos la jubilación a la vieja esa. Hace la concha esa. Le rompo el orto. Sí, rompéselo. Le rompo el culo. Le rompés el cascabel. No hay chances luchar. Entra main también, eh. Mánica, se va a pegar. No, yo no entro, boludo. No, no, no. Ah, mirá, guau. Ah, no, main con apoyo entra de todos lados. Mirá, está loco. Y yo estoy acostumbrado a entrar, viste. Dale, main. Hacelo bien. Sí, señor. Para usted. Muy bien, muy bien. Tiene cuatro residencias mágicas esta basura. La matás igual. ¡Sale perfecto! No. Te voy a dar, man. Está bien, no, no. No, te voy a meterle la enmarañera. Es para main, es para main, es para main. No, para main. Para main. Para main. ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No, qué esquivo, papi! Esta es para vos, ¿eh? La remataste. Te tiro perforar, ¿eh? No, tío, ¿por qué? El poder es divino. Me siempre va a usar lo que menos chance tiene igual, ¿eh? Trolea con eso. Ay, Dios. Muy bien, ¿eh? Los hermanos del gorro de carnero. Tremendo. Toma, te paso todo el oro a vos. Te paso todo el oro a vos que está cerca de una ciudad. Coger. ¿Coger? Sí, eso mismo. Eso mismo. Muy bien, muy bien. Coger, coger, coger. Coger, coger y coger. Bien. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Bien. A ver quién nos da de misión. Ok. Ok, full norte. Eso debe ser Dungeon, ¿no? Sí, es Dungeon y si yo entro los llamo a ustedes. Ok, hay que hacer dos cosas. Yo creo que acá el muelle de Tinderton deberían ir ustedes. El rata, de hecho, que está cerca. Pero igual que no están mal, ¿eh? Ah, pero mirá que muelle de Tinderton se hace con lo que tenés vos. No, amigo, mirá el objeto que da la misión de donde está Carlos. Los guantes no están nada mal, amigo, ¿eh? No, están buenísimos. Para mí es eso, ¿eh? Para mí es eso. Más que 30 o 40 de oro. Sí, sí, ya fue. La experiencia es buena, pero boludo, le da dos de fuerza y tres de ataque flat. Es una locura, rata. Escuchame. Bueno, vamos a ir. Confirmo esa. Dale. El problema es que... Uy, encima está el toque, mirá. Pero es un poquito picante. Escuchá, vos tenías que venir abajo igual, me la cagamos. ¿Por qué? Porque el muelle es con la paroma que tenés vos. Eh, uy, no hay nada, piola, vos, para comprar acá. Y fíjate, ¿eh? Para mí no. Pero en general... Ya te digo. Miren que esta gelatina picante tiene como 40 de vida. Hay un anillo de regeneración de vida, inmunidad al veneno, que ahora serviría contra esa gelatina. Eh, 35. 35. Hay un arco de precisión que me gustó. Que perfora armadura y creo que mete área. Está barato igual, está 14. Sí, es mejor el tuyo, ¿no? ¿Cuánto pega el tuyo? 3,9. Ya te digo cuánto pega el mío, espérame. Si puedo prestar arma mejor. No me parece muy bueno nada, en realidad. 2 a 6 pega el mío. Está bien mejor, pero... Y pero además tiene... Pero tiene descarga, papá. ¿Descarga anal tiene? Descarga anal. Eh, igual, igual... Descarga 0 a 4 daño máximo, objetivo grupo y no armadura. 0 a 4 en grupo. No está mal para cuando peleemos contra mierditas, pero... Bueno, fíjate, boludo. ¿Querés que compre esa mierda? Me parece una mierda. De momento no, total, estamos lejos. De momento no lo compres. Bueno, va. Me queda un movimiento. ¿Quieres que me acerque a la vieja puta esta que ataca al lado? Sí, yo creo que sí. No, a la vieja, no. A esta mierda tiene que matar, boludo. Eh, sí, sí. Acá. Llegás directamente. Claro, buen día atacas esto. Te sale buen día. Te sale buen día atacar a la serpiente. Dale, dale, buen día, buen día, buen día, buen día. Tuviste un gran día hoy. Pero pará, pará. ¿Me acerco para ahí, sí? Para la serpiente. A ver. Sí. Acá, al 0. Ah, no salió buen día. Bueno, dormíte una siesta con las ovejas. No te viste un buen día hoy. Me acojo con las ovejas. Ya. Está monotoño. El problema de esto, Mayne, es que tiene tu... ¿Cómo se llama tu característica? A ver, a tu percepción, boludo. Lo hago yo igual. Ah. Y está difícil, eh. Son cuatro tiradas. ¿Cuánto tenés de percepción? Si me dejas usar... Estás 60. Estás en la mierda, amigo. Y sí. Yo no percibo. No, o sea, a ver, es matar la gelatina de última. Matemos la gelatina y después lo hace, boludo. Atacate la serpiente y vayan entrenando ustedes con las cositas que hay ahí. Después te atacás a este goblin, que también entra Carlos. García por la serpiente. ¿Embojada? No. Y no, amigo. Yo apoyo. El for the king. Apoyo. Dos de daño. Espectacular. Es impresionante lo que hace el Carlos, eh. Lo que está pegando en el mismo sentido. Me manena. Te lo bloqueo. ¡Uh! Nada, muy bien. Y ahora... Cógetela. Aporreala. Aporreala. Aporreala, absolutamente. No, R1. La mató, chico. La mató. La mató. Tomate, potencia donde no estás. No, es un troll. Sale muy seguido eso igual, eh. ¿Ah, eso es automático, onda? Sí. Ah, ok, ok. Ah, está bien, está bien. Cuando seamos tres peleando no va a estar mal, boludo. Porque con un solo movimiento ya nos vamos a poder moverse. Para daño y crítico, supuestamente. Pasale todo el oro al Carlos, que es el que está en la ciudad. Ya me fui, boludo. Me estás al lado igual. Se portó mal y fue castigada la serpiente. ¿El goblin este? ¿El goblin? ¿Estás seguro, goblin? Mandale, mandale mecha. Le rompemos el culo. No, no te veo muy seguro, goblin. Le rompemos el culo, amigo. Este no tiene que tener defensa mágica, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahí va. A ver, acá brilla el duende, eh. Bueno, una, no, no, no me pega. Está rapidísimo el hijo de mil puta. Linda, linda, linda. Dale, dale, lo matás, lo matás. Le metés una, lo matás. Le metés una sólida y la mataste. Uy, como arrastra. Es el hombre igual, ¿eh? Siempre, boludo, sale. Uy, pero es un pelotudo. Y qué potencia. Siempre ahí, el estúpido este. Sí, sí, siempre el mismo, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Acero, concha. Y ahora veo un montón. Soy un tarado. Excelente. ¡Opa, el chipote! ¡El chipote! ¡El chipote guión, amigo! Igual juega. Daño mágico. Daño mágico. Y te da más cinco de suerte igual. Me dio ropes. Yo no lo quiero, te lo dejo al chipote, ¿eh? Ahí siempre me vas a conseguir cuenta de eso. Te dejo el chipote, pa. Se vende. Bueno, voy yendo... ¿Acá cuántos hay? Nada, el rata quiere matar a todos los mobs que hay en Meuta. Es que igual es esa, ¿eh? Es esa, es esa. Porque después... Hay ganas XP. Claro. Después, todos estos timers que tenemos arriba en la línea temporal, hasta tres podemos juntar antes de perder. Pero cuando cumplimos esta misión principal de historia, se borran los tres. Espectacular. Se borran de abajo, me refiero, los que habíamos adquirido ya. Entonces, como que podemos jugar a avanzar, digamos. Podemos, podemos. Tengo una taberna acá. ¿Qué onda esto? A ver. Objetivo de misión. Ah, pero no entran ustedes. Todos se reúnen para ahogar sus penas. No, 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 no. No, no, no. Venía hacer la gelatina. Vamos, primero la gelatina. Si ataco esta mierda, me ataca la gelatina. No, llamo a la gelatina. Y la gelatina va a pelear con el lobo ese de mierda. Claro, por eso. No puedo atacar a este lobo, pero sí puedo atacar a este lobo. Si le emboscás, podés. Si emboscás, podés matar al lobo. Son dos lobos. Los dos están juntos. Tiene fe. Si emboscás a este, lo matás solo. ¿Me tengo fe? Están juntos. Sí, sí, pero si embosco solo entra uno. Pero vamos a usar concentración, ¿eh? Pues te morís y no. Te morís, ¿eh? Tiene que salir la emboscada. Ah, no. ¿Quién está entrando acá? No, está entrando un goblín, un iran, una rata. No, ¿qué decir? Entra el lobo que ataque y una vieja de mierda. Hace mierda con la emboscada. Dale, emboscada. Lo matás solo. Si van los dos, te matan. Ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Lo que juego, lo que juego. El mundo es a base de estadística, muchachos. Después les enseñó. Solo le pega al chaboncito ese de donde hacía. No entra nadie. Te guayotea, te guayotea. No, para, era un alto epic boss, boludo. ¿Cómo te guayotea? Ah, no pegás un culo. Dos a seis no le matan más a ese muchacho. ¡Te gana! ¡Te gana! ¡Te moriste, May! ¡No, se muere, May! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Miero que erra! ¡Miero que erra! ¡No, no, no! ¡Te moriste! ¡Jamás! ¡Te moriste, May! ¡No! ¡Te moriste! ¡Jamás! ¡Concentración, May! ¡No, no, no! ¡Erra, erra, erra! ¡Me critiquea, May! ¡Dios, no erra más! ¡No, May! ¡Estás a uno de vida! ¡Usa concentración! ¡Usa concentración! ¡Ah! ¡Uno, pues sea! ¡Te morís! ¡Te morís! ¡Te morís, May! ¡Te morís! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, May! ¡Dios! ¿Cómo va a cerrar los dos turnos primeros? ¡Ah, impresionante, eh! La verdad O sea, casi te gana atacando dos veces vos primero Porque Rafa ¡Ah, una locura, una locura! Y bueno, ese arco de mierda que tengo, ¿ves? Con la diferencia Y el arco es una porra Si nunca tuviste en la casa, boludo Escuchame, tengo tres de HP Me morí Así que tengo que volver a la ciudad Pero vení a la de abajo Voy a la de abajo Vení a acá Vamos a limpiar lo que está acá a la izquierda, Rata Dale A la bruja esta, vieja bruja, joven y vieja Sí, limpiamos un poco acá a la izquierda mientras llega él Bueno, voy ahí el activo, de una Dale Vieja bruja, joven, vieja Uh, salió uno acá Luchar Duende embaucador Peleamos solo, ¿eh? Es tu primo ese, Carlos Es tu primo, ¿eh? Que venga este Me debe guita Tiene un montón de defensas, hijo de mil puta Duende versus duende La pelea del siglo No, no, no No, no, no No, 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 por favor Ojo Cuatro puntos de salud y perenas, hijo de puta Y yo diría que te muevas, ¿no? Porque Ven, hijo de puta No, pará, no Que estoy derrubado Es una pelea épica Pega con suerte este bloqueado, PT Error, error Y mira, si tienes tu misma suerte Pero como estás tirando Ahí va, ahí va, ahí va A ver, a ver Ojo, ¿eh? Ojo Una madrita me picó No, no Pará, hijo de puta Pará Ah, bueno La otra es Si vas a pelear melee Tenés que estar en los del frente Esa es otra mecánica Ok, ok Como para tener en cuenta Y... Anal Bien, bien, bien Bien, bien Así se hace Bien, bien Bien, bien Pero yo empecé en 15 de HP Carlos Así se hace, hermano, hermano De esta manera Bomba de humo Bien, bien, bien Impresionante Se vende Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo Y bueno, va a haber que Matar a esa vieja Se me frició todo Se me frició todo Sí, a mí también Ahí va En busca No, parás con cuatro Son cuatro Y vos estás solo Retirada, retirada Retirada ¿Cómo son cuatro? Salud Te viniste adentro Te viniste adentro Bueno, saco un poco Oh, what a nice day, brother No puedo caminar para acá Entre los que, amigo Nah, me recontra cagaron A mí Bueno, voy para allá Ya me quedo ahí Cerquita Dale, dale Me sirve Ahí ya estarías Ay, ay, ay Y sí, rata Anda un poquito para arriba Fijate si encontrás un algo Yo tengo que venir a la ciudad Sí o sí No, aquí hay un algo Me voy a guardar los puntos Para curarme Ah, es buena Es buena Ah, es buena Dale Ahí no entrás Escuchame Acá ya entrás En el cero entrás Bueno Listo Uy, la sovejí Me tenés que abrir con la sovejí Las noches de frío Con la sovejí Las sovejitas te dan Más uno de anal Al final del turno Eso mismo Cerrará a llover Uy, poh Bueno, muchachos Abran paso Que vengo yo, eh Va tu burt Casi tu burt Te hace en concho Pasame Necesito oro Para descansar Me parece A ver servicio Coste de la posada Seis Y yo tengo El primero solo Es lo barato Tenés que usar El primero, el primero Posadita, posadita Dame tres, Carranga ¿Cómo te doy, amigo? ¿Cómo era? Inventario Tocás el oro Dar Y ahí pones a quién Y cuánto Tengo tres, amigo Y va tu bus Y bueno, necesito tres Tenés 34 Ah, no, pará Tengo el de mi Va, main tiene tres Gana Dar Dar Dar, dale dar Dar Esta Ah, me pasaste todo Ok Eh, algo que quieran Que compre acá Unas Una barba Y compro unas barbas Por eso, compro Compro unas barbetas Una barbetas Otra barbetas Unas barbulas Unas que sí Y ahí, ahí está Y ahora descansa Compré un paraguas también Que se le va a llover, amigo Un paraguete Descansa ¿Cuánto cobre la vieja puta Esa está ahí? Ojo ¿Activo? Eh, yo entro Y Rata también Así que sí Tengo miedo Dale Es nivel uno Y nosotros somos nivel cero Pero son dos, boludo Bueno ¿Qué quieren tirarle a la derecha? No, para mí Tiene que emboscarlo main Emboscar, anal Dale, dale Retirate Quédate Muevete a la derecha Para dejarle el lugar a main Olvidate Escuchame, escuchame Rata, pará Son dos porque es un campamento No es que está entrando Alguien de afuera Siempre van a ser dos Pero emboscar Porque le tengo un miedo Al coso ese Ah, bueno Porque querés que ataquemos Está bien Eso sí, eso sí Ok O sea, yo tengo mucha Malos recuerdos de los mocos Sí, sí, sí Total Son duros Son duros los cubos A mí había que subir a nivel uno Primero Es re manígil acá Pero si quieren vamos Vamos a levelear acá abajo A la derecha Vengan a la derecha Hay unos lobos Dale Vale, sí Hacemos Bueno, querés que ataque Rata, ataco Listo, ya está ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Acá, Rata Listo Ya habló Rata Me gusta Y vos hablaste, Rata Voy a finalizar mi turno Para curarme Me curo Dale, dale A mí me parece que me muero acá Dale, dale, dale Obvio, obvio Yo voy a atacar Uno, dos, tres, cuatro Y llego, perfecto Y meté todo para buscarlo Lo que tengas que meter Tiene, tiene, tiene Tengo todo No, ¿qué me crucé? Oh, cuidado Saquear Saquear Cuatro doritos Papá, mirá Uuuuh Equipar Está lento igual Sí, pero me da cuatro evasión Uuuuh Cero a ocho Es una verga Es una verga No, pará Miráte que habilidades tiene El pega de cero a ocho Y el mío pega de dos a seis O sea Te tiene dos tiradas Tira con dos tiros, boludo Bueno, el mío también tira con dos tiros Congela Congela, boludo Congelación hace Congelación Creo que ha aumentado el daño ¿Cómo flecha de hielo? ¿Dónde está flecha de hielo? Boludo El congelar En Bosco Don Bosco Uso uno 82 Usé uno 82% ¿Les gusta? Con uno está perfecto Con uno está perfecto Ven, ven, ven No me dijiste que eran tres Amigo ¿Cómo vas a hacer eso? En 82% Eso es lo único importante No Eran dos Bueno, ok Ganamos 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 Si nos matamos No matamos Atacamos cuatro veces Por eso Dale Agamos concha A uno de los dos Claro Bueno, mi flecha de hielo No sirve Porque no lo puedo estunear La congelación Pero La congelación Pero flecha de hielo Hace algo Que no sé qué es Así que voy a probar Mete slow Si lo congela Ah, me sirve Me sirve Bueno, le pego al de la izquierda Qué sé yo Lo mismo Es una pelea difícil Vamos a usar lo que haya que usar Está para vos Muy bien Hay algo malo Main tiene cuatro barbas Yo no tengo barbas Pero bueno Igual Así de todas No, no Nunca nos pasamos la barba La vida Tiro yo de nuevo Tiro yo de nuevo Mirá, está para vos, eh Bien, bien Dale que lo matamos Ese arco tenía el Ahora, pregunta ¿Hago zona? Sí, zona No, no Pero el otro también hace zona, creo, eh No, no hace zona No, no Creo que no Para mí hay que gustear a uno Dice ráfaga Ah, en área Dice zona Sí, sí Hace un zona más chica 3 a 8 O 4 a 10 ¿Cómo es esto? A ver No, me la puedo jugar a aturdir a uno No, podés Son anti-aturdimiento Me la puedo jugar a no aturdir a nadie Eso, eso Me la podés jugar a romperle el horto al de la izquierda Romperle el horto al de la izquierda Eso mismo Quiero ver qué hace reforzar vecinos Ah, mirá Le doy armadura en área Me gusta O sea que tengo No van a romper el horto igual Acá hay que romper cubro Bueno ¿A porreo a la gelatina? Sí A la gelatina verde izquierda Perdón, 88 Porque tengo un miedo ¡Va mi horto! Lindo Lindo, lindo, lindo Bien, bien No me pega nadie No, como yo Bien, no me pega No, como que me morí No, no, no No pueden tirar todo bien, boludo No, conmigo, conmigo, pa'lá Tranqui, tranqui, tranqui Si matamos a uno Che, hay que separarse Hay que separarse No se envenenó a Carlos Es durísimo Me morí No, no, no Hay que separarse Para Escuchame Le puedo meter Diez al de la izquierda Si es que pego perfecto Y después, Carlos Vos pegarías en área Pero focuseando Tarjeteando el de la derecha Para que el splash Se lo haga al de la izquierda Excelente Que pega menos el splash Vos donde no tenés barba Si tenés una barba Supongo que sí Creo que siempre compré una Cuando empezó el juego No pasa nada No pasa nada Si hace splash Apuntando a la derecha No, no, pero que use la barba Que use la barba Ay, no la puse a la barba Y no, ya se movió Ya se movió Bueno Esto es con huevos Splash Al de la izquierda Tenés que focusear, eh Que le vas a pegar más A tu target principal Al de la derecha Decí, boludo Eh, al de la derecha Perdón, a la mía Concheto Pero no, Rafa ganó Ah, qué bien Zona diva, no No, eso, eso Ese pega más 3 a 10 3 a 10, vamos Asegura que tenés Un montón de concentrazado Dale, que va Linda, linda, linda Me muero acá, eh Eh ¿Está un pego? ¿O le pego? No, porque pega en área Para mí le tenés Es full damage Full damage Full damage Es una pelada difícil Es una concentración Para pegarle con Ah, me saco el pep enero Todo rectal Todo rectal ¿Vos decís? Me saco el veneno Sí, sí, boludo Me da 70% Si tengo veneno Y bueno, dale, dale Dale, dale Ahí voy 88 ¡Y va mi burt! No Está bien, está bien Bueno, no está mal No, no, no No, no, no Mirá lo que pega No, amigo No, no llegó a escapar, eh Dale, dale No, amigo Si se gana esto Le subimos 3 level Así que Yo no me puedo mover Así que Lo mismo O sea, si me muevo Meto lo que meto Me tira toda, main Bien, bien, bien No se me parte un crítico, eh Sí, sí, pero No me parte un crítico, amigo Bien, bien Duende esa foca No, perdón, amigo Perdón Asegura, Carlos Tenés 60 de concentración Carlos No, no, no Perdón, amigo Perdón No Es todo tuyo Me envenenó El hijo de puta Otra vez Con toda rata Dale, usá concentración Y es lo que hay Ya la usé Lo que hay Sí, bien, bien Ay, todo depende de mí Pero banco, pero banco Pégame, pegame, hijo de puta No Dale, pero metes ¡Olé! ¡Cluchó! Bien, bien, bien Cluchamos No, no, es que da igual Porque pegamos tres veces nosotros No te gusta más Dale, dale, dale Listo, veá Esto es me ¡Vale, canalla! ¡Oh! ¡Tres veces! No le hacen hueso, papá ¡Qué tenía miedo! Ahora, lo que no confiaron, ¿eh? Me llevo todo ¿Qué carajo tenía miedo? Ojo Ojo Carlos Mira eso Me la equipo Sangrado y acelerar ¿Qué hace, sangrado? 0 a 10 Ah, sangrado Le haces daño por cada turno Un único objetivo Al John O sea, ahora hay magias de sangrado también Medio a un necro, ponele Más uno concentración Más uno velocidad Más hay crítico Y el daño singular Puede llegar a ser mayor O una verga Vamos a equiparla Fue tu burt Vamos a equiparla Eh, tengo una... Ganzúa, ¿eh? Y lo vas a abrir Y lo voy a abrir Dale, Mimi Y nos morimos Ah, no, era con un sudamia Que bien ¡Halú! Me lo llevo todo ¡Opa! Vos la armadura Y... Sí, sí Es para... Al próximo Ah, igual el próximo desde daño Capaz Ah, pero da la fuerza ¿La ortiga? ¿Anal? Bueno, la ortiga ahora Tiene una acción secundaria Está muy bueno Y no te gasta O sea, tomarte una ortiga No te gasta una secundaria Porque si no sería una boludez Uf Para mí rata, ¿eh? Oh ¿Qué decís? Agárralo, bobo Daño Bueno, dale, dale, equipo Daño, daño Dale, dale, dale Opa, con velocidad es eso Pero no, pero tenés que ser meleta Tenés que estar adelante Es una mierda Mmm... De 0 a 7 De cuchilla, corte Se vende, se vende No es mala para el mago En el caso que quede todo cogido Pero no, no No, pero está con velocidad Sí, sí, está bien Ah, dale ¡Uh, bien! Los guantes Eh... Bueno Los guantes de la misión Sí, lo cojo y se lo paso Toma, ratita Che, qué bueno que no hay que volver Para conseguir los ítems de la misión No Sí Antes volvimos con el boludo Y no había que volver Sí, sí, con rata volvimos Eh... No te lo puedo pasar todavía, ratita Tenemos que estar al lado Y no puedo moverme a esta piedra Porque es una piedra Ah, igual Seguimos Voy para este lado Yo voy para abajo Ah, pará El duende tiene un campamento Ah, vos subiste el level No, al pedo Ahora, una pelea de mierda Y subimos Y acá a la derecha Tiene que haber mobo Si no, acá a la izquierda Tiene la vieja puta Dale El lobo de abajo Me muevo acá Lindo día Ven Lo que juego Ya no llego al... Pero a mí me sube Por lo menos Mirá, acá yo ya quedo Rata, tenés que atacar a este lobo Me muevo yo para abajo Y vos la activás, rata Dale Me cubro un puntito ahí Vamos a sacar cuatro acá No, el veneno Excelente Buena Cuatro, cinco Y bien, perfecto Hay una vieja Presiona vieja ahí Uh, la vieja entramos todos Carlanga, eh ¿A dónde presiona la vieja? Al lado tuyo Literal Ah, le damos No, usaste una concentración Acordate el botón derecho, boludo Que usas concentración Sí, pero no me dejaba Scrollear para abajo, boludo Como estoy moviendo Le robamos la jubilación WSD, por ahí Ah, ¿con cuál es? Yo le voy a enseñar a respetar, eh Uh, no, pará Ahora, vos viste que en las peleas de mierda Salió siempre el coso de potenciar En la pelea post Chau, vieja puta Bien, bien Estamos picados, eh Estamos picados Carlos, tu PJ es muy negro, eh Con esa vara ahí Sí, está muy negro Está muy negro No subí, no subí, no subí Pero vos sí subí, Carlos Yo sí, yo sí, yo sí ¿Subí? Sí, sí, subimos, subimos Carajo, juego Eh, con guas Ah, con guas Qué pelotudo Eh, bueno, voy para abajo Y activan esa verga después Eh, sí, fijate Hasta acá creo que tenés que venir, ¿no? Apoyás el mouse y te fijan Ahí estoy Hermoso, hermoso Pero el carterista también lo hacemos Por la unidad Sí, sí, después le damos al chupapija ese Tengo veneno Sí, yo también Va a durar un par de turnos Va a durar un par de turnos Creo que no llego O sí llego Uno, dos, tres Llega, llega, llega ¿Cómo no se llega? Rata está salida ¿Qué pasa que tengo veneno? Me saca movimientos Me saca todo eso Una mierda el veneno Hacelo, concha Usaste el Panax muy temprano Sí Se cagó, se cagó Se cagó un evento Se nos mueren tanto, chicos Tengo Hay que pegar, hay que pegar No, no, no Tengo seis de armadura No me hace nada Sí, espero que lo one shoteamos Entre los tres Pin, pin, pin ¿Por qué no te gusta tirar Main el de abajo? Usá el ataque normal Porque igual ya lo matamos Atacamos tres veces Lo quería probar A ver si lo estuneaba Y si erro yo ahora todo Dale, rata No podés Y si erras Y no haces dos de daño Merecé morir Si no haces dos de daño Sí Merecé el amor Estoy de acuerdo con Main En este caso Igual no me iba a matar Pero no importa Igual Merecías la muerte Si no hacías dos de daño O sea, dos de daño No subí Ah, se sube más No se sube más Sí, un carterista, boludo Sí, si el carterista juega Se fue, se apareció Y se marchó Bueno, hay que hacer eso Esto lo tengo que hacer yo, eh Este lo tengo que hacer yo Que es de con Percep Me pego al enero y me muero Me morí Se ha morido, che Qué lástima Uy, hay nada Ay, no llegó al hada Adanal Spawneé al hada Me morí Bueno, llego, eh Lo intento Lo dejo todo Pone, si podés usar Las cosas, usá Si te pide Vos creo que no podés Para, no peleás ahí Caimar, caimar Ah, no Ah, tenés que caimarlo Sí Puedo usar uno 53 Otro 73 Y uno más 87 Es una misión Dale, dale Dale full Dale más Dale más Los cuatro Me gasto los cuatro 100% de la con Son tres, son tres, amigo Para mí son tres No podés cerrar una tirada 80 ¿80 y cuánto? ¿83? 87 87 Sí, bien Claro, amigo Claro Estás loco Excelente La guardia de la reina Lo verá todo desde la aldea A su casa Malos de mierda Uh, vamos a matar a ese hijo De mil puta, ¿no? Sí, acá se pica Acá se pica Estos se empiezan a pegar, eh ¿Y para qué era que hay Marlow? ¿Tenemos experiencia? Y no sé qué fue lo que pasó Nos están buscando estos hijos De mil puta Ahora les vamos a enseñar Les vamos a enseñar a respetar Eh, ¿y qué tengo que hacer yo? Me tengo que mover Eh... Yo tengo que matar a alguien No puedo pelear contra estos tipos Si no me curo Y tiene que levelear, ¿no? Hay que matar a la helada, boludo Bonito día, mirá Lo puedo atacar de una Pará, 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 pará El rata no entra Está bien, el rata no entra Mejor Si no te morís Sí, pero si te entra el de arriba También cagaste, ¿eh? No entra también No entra, no entra de arriba Peleale, peleale Peleale, le damos Bueno Hacemos concha Le damos mientras el rata Se hace una paja, boludo Tranqui Don Bosco, ¿eh? Don Bosco Don Bosco Se pica Don Bosco Sí, sí Bien, bien, bien Don Bosco atacamos dos veces, papá Se murieron Bien, Don Bosco, bien Es picante el bicho Me morí Es un arquero Amigo, le rompemos el culo Dale, dale, dale Más, mándale Se viene el ala en él ¿Cura en al? Mándale en ala Dale, dale, dale Pero vos es el DPS, Mane, por favor Está bien, es bueno que te hayas pegado a vos No, amigo Me pegó catorce Pegale la concha de tu madre Te cagó la vida No, te cagó una tirada, amigo Tenés conmoción ¿What? Se complicó Dale, Mane Voy a pulsar uno de concentración Eh, intento stunearlo Hacé lo que sea, no sé No Me rompen el culo Va stun Va mi burt Bien, bien, bien No stuneó esa ¿Es stun? No es stun Lo tiro para otra No, sí, dice stun, boludo Está stuneando Ah, me elimina una tirada esta garcha, boludo Pero pulsó una concentración de última Ah, y la colguí No me deja usar concentración Al pedo, al pedo igual Al pedo ¿Cómo que no te deja? Ah, sí, la concentración se usa así, Carlos Escuchame Botón derecho en el enemigo Cuando ya tenés el ataque seleccionado Eh, no está stuneado No está stuneado No stuneó Entró daño, pero no stuneó Claro, pero el stun funciona así, al parecer Tiene que estar en la misma línea Turno temporal arriba, ¿entendés? Si yo se lo tiré y él ya había jugado No sirve de nada, me parece Por lo que vi ¡Ay, Dios! Igual lo matás Todo tuyo, Carlos Es fácil Facilito Lo que tardó en llegar el sangrado a nadie Y va despacito Y pim Bien, bien, bien Ah, es todo por rato Bomba del duende 7-14 de daño Es por velocidad, vos Con velocity La tenés vos Eh Toma porque te gastas uno secundario, boludo Bueno, dale, lo agarro Y es con velocidad, ¿viste? Sí, sí En el caso que la tengamos Una necesidad Complicada Sí, sí, va, va, va No subí el level No puedo pelear Me morí, me morí, me morí Finalizo Ah, bueno, pero el veneno Te apoyo Te apoyo con la helada esa Es buena, ¿eh? Hace la concha Sí, hace la concha y Te quedo acá Pero lo hubieses iniciado, boludo Sí, pero a él le queda de paz Yo me curo uno acá De chill Dale, dale A él le queda de paz No te curás No te curás Porque te pega el veneno ¡Respetá mi veneno, rata! Me mata el hada No, no, no Hacemos mierda, amigo Hacemos mierda A ver, a ver Es del cero, boludo Si mueren Alte fue cuatro, ¿eh? Estás fría, amigo Estás fría Me mata, me mata, me mata Amigo, estás fría, boludo Arranca con protect Dale, dale, dale Se murió Sácalo el protect Lo perdimos No, pero acelerar No, hay que sacarle la protección Mirá vos Lo hacías mierda Igual, bueno, lo matá Tiene ocho de vida Y no tiene coso Ay, 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 ay Usa una Pero estoy envenenado No tengo concentración No importa, dale, dale Huevo, 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 huevo Dale, dale No Bien, menos A uno No Es que estoy envenenado Tengo 60% de chance, boludo No podés pechear tanto Me da vergüenza Ahí está Pecheo ese, en realidad Ahí está, lo matás Ganás por el infortunio del enemigo Porque te quiero mucho Te quiero mucho Y sube el nivel Y sube el nivel Hice absolutamente todo Bien, bien, bien Chicos Hay que hacer mierda A la caballería De la vieja Ah, ya matamos A la mitad Tranquilo, boludo Derrota Mientras vos te estabas Haciendo las pajas Ahí en el bosque Abajo Pero mirá Mirá Hay dos Vos tranquilo Vos tranquilo Dale No pasa nada Yo con la vida que tengo Voy tirando para arriba Los hago con Es algo que estaría bueno Que el El Ratón de May Nos pase unas curaciones También Sí, no estaría mal Que nos juntamos Y nos tirás una barba A cada uno Y yo gasté El billetín que tenía Viste Hay que salir a invertir Acá Compra barato Vende caro Las compré a 12 Se las vendo a 15 Y yo una tengo Amigo Yo una tengo Porque la compré Antes de venir Ahora vos vas a jugar bien Sí Uh, mirá Qué bien Pasame el oro Una barba Se lo paso a duende Que va a la ciudad Sí, sí, sí Hacemos trencito de la alegría Vale Ahí te paso Entonces oro Ah, tengo que vender mierdas Ahora paso por ahí Ah, si lo puedo pasar directo Al duende Porque ya está reconocido El trencito Bien, bien, bien Así que Todo para el duende Eh, barba Aquí le paso Pasame dos Y al rata Le paso dos Una Dos Y qué tenés para vender Ah, los guantes Eh, Lala Gier Gracias por los 10 meses Leaner Gracias por los 13 Sorbitz Gracias por los 7 Toxicólogo Gracias por los 9 Y Gandalf Gracias por los 9 Doctor Hito Gracias por los 13 Pa Eh Sí, gracias por la sub Hermanos Muchas gracias Escuchá Y vos tenés que Dar La bota que no usás Y a esa duende Las de 5 de evasión Es buena Es buena Claro, pa Yo te lo aguante Lo leíste Voy para arriba Voy para arriba Morí O sea, voy a la sitio Y buen pana Pero boludo Estamos los 3 envenenados Buen pana ¿Entendés? In game Contra un tipo que envenenada Se la tiró Está loco Pero gracias a eso Pegué las 3 cosas Boludo Ojo Se ganó por el pana Y por ahí se moría Y no sabemos Si hay una serpiente anal Acá abajo No, pero hay que ir para arriba Es mucho tiempo perdido Ir para abajo Yo voy a ser concha Este pelotudo Y entra el duende Y entra el rat Entran todos ¿Lo entro? Sí, apoya el mouse Y al parecer Algo que tenés equipado Te da apoyo Ah, la vara por ahí A ver Está en 17 Algo me da apoyo ¿Te apoya? Che Misión secundaria Ah, te da apoyo Con la varita anal Sí, sí, sí Uh, nos llegamos a la misión secundaria No me la conté ¿Cómo nos llegamos? Y tenemos ya en cuanto a turno Sí, llegamos, amigo Acá arriba En la taberna esta ¿Cómo nos vamos a llegar? Rata ¿Cuatro tú? Rata Sos un viejo dramático No llegamos, me morí No llegamos, me morí Bueno, voy a atacar a este hijo de puta Abran paso, mierdas Rompámosle el julo a este muchacho Si me pega, perdí Me muere duende Mirá lo que es bojo, papá Me pega, me muero Don Bosco Me pega, me muero No, no, no Me focuse de morir Pará Realmente si te pega te morí Ah, no, no Igual tiene inmunidad Algo, no sé qué Hacelo, Conch Tiene inmunidad al caracol Por lo que veo Uh, tiene mucha armor Yo lo cojo ahí Primero le hago esta, mirá Hacesela toda Uh, amigo, muy bien Regale de nuevo y lo matamos Y mirá esta Ahora sí, vamos a probar Lo voy a congelar Para stunearlo Y sacarle el turno Que ahora sí tiene un turno activo Él en este turno Lo va a cerrar A ver Lo erraste Menos 8 A ver, cómo funciona Ah, ese muero Bueno, pero le rompí el orto O no le rompí el orto Ahí voy 7 Mueve Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora le trae la rata Estoy calcular Y lo juro Pisa, se también te cancha Matalo, rata Sopla No, no lo mato Bien, bien Lo que pegó Le pegé 7, mi mamá Tenía 4 armas Siete con 2, boludo Está sólido el equipo Amigo, está roto el rata Pero algo pasó ahí Evasión, regeneración Armadura Me morí Inmunidad Eso es para vos O no, Main No sé qué botas tengo, boludo Y no me puedo fijar ahora Hay que agarrar el carro Tomá Fijate si te sirve mucho Ponete la evasión Igual la evasión Van los dos Y sí, evasión van los dos Claro Sí ¿Qué era rata? ¿Qué carajo hace? Ah, perdón, boludo No sabía que era yo Me sirve la generación de vida Que tengo 17 igual Te lo paso vos Te lo paso vos Pero pará Lo tengo que agarrar Porque si paso, descarta Eso mismo Sí, sí Dejámoslo pasar Vos estás de flechero De lechero De espallito De espallito Por favor Ataco a este Lo hago concha Pero no ¿Vos vas solo? Pero es que estoy en una Le ganas, dale Si usted tenés fe Ponete la bota ¿Por qué bota tenés? No, no quiero esa bota Ah, tenés bota Es que dan daño Dale No, no, no Pará Me acerco a la taberna Me quedo acá mejor Boludo Y los espero Dale, cagón Dale, dale Pero es que Uno, dos, tres Sí, dale Ojo Cementerio del guerrero Una sensación de Es todo mío, ¿eh? Usa Ay, no tengo No tengo cosas 35% consigo un objeto Lucharte o el cogen No Le ganó la avaricia de May Qué espectacular Lo que juego No Alta verga En contraste Amigo en el cementerio No Mirá vos Era mejor que te coja Un nigromante Ahí que estaba Reviviendo un esqueleto Igual no tengo guante Así que ya fue, venga Por lo menos te da un poco de placer Si te contigo La puta madre Viene el helador Mirá la tirada que hago Con 35% La poronga que encuentro La verga que te dan La vida se sigue Se te fue el veneno, May Muy bien Bien, bien, bien Con mucha de tu madre Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!